Lo último en Noticias Caracol. Lo último tiene que ver con el escándalo de corrupción en la Contraloría de Antioquia, Andrés Noreña. ¿Qué decisión tomó el juez? María Lucía, televidentes, muy buenas noches y atención porque hace pocos minutos un juez de control de garantías acaba de dejar en libertad al excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, a los tres contralores auxiliares, a los tres alcaldes también vinculados a esta investigación por corrupción por parte de la Fiscalía. Ha dicho el juez que no encontró influencia racionable para los imputados y por esto les devuelve la libertad. También fue puesto en libertad en este caso el gerente del hospital de Copacabana y una particular. La Fiscalía y también la Procuraduría han apelado esta decisión. Es la información desde el Palacio de Justicia en Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.